Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a este especial de Halloween. Así que, sin más, comencemos. Era una noche muy fría y estaba lloviendo. Me encontraba durmiendo en mi cama cuando sentí que una gota me cayó en uno de mis ojos. El dolor fue tan insoportable que de esa maldita gota que me cayó en los ojos, que literal me despertó con un ardor, un dolor. Y nada, me senté rápido sobre mi cama. Me fregué los ojos, me los limpié de por sí. Y nada, me quedé mirando al techo, así como... como viendo a ver de dónde cayó la maldita gota. Y bueno, resulta que... nada, me aburrí y me quedé mirando así en mi habitación oscura. Así como si nada. Como... como pensando en la nada. Los vatos me entenderán. Resulta que después de cierto tiempo me aburrí y empecé a buscar mi teléfono. En eso me fijo la hora. Y veo que son como las 2 y 58 de la madrugada. Dije... Bah, qué tarde. Y entonces... veo que hay una notificación de arcade que decía... Consume la estamina y esas mamás. Entonces como que... Dije... Ah, mejor, mejor. Vamos a abrir el juego. Vamos a abrir el juego. Vamos a consumir las estaminas. No pasa nada. Ya que estamos despiertos, bueno, aprovechemos. Para subir los partners a nivel máximo. Y bueno. Empecé a abrir el teléfono. Y pasó a lo siguiente. Chicos, les quiero mostrar esto que me está sucediendo. Es tarde, de por sí, son de eso. Son... Las velas, verdad. Inició el juego y me apareció esto. O sea... Están... Hay cuadros negros. El fondo no se ve. Es rarísimo. Este... La flashificación de las canciones. O sea, cuando... Está todo rarísimo. Las canciones también están distorsionadas. Miren, miren, miren. Bien. Todo, todo está mal. Sé que mi teléfono es una mierda, pero me está por gustar. Chicos, nunca, nunca... No que inicie... Arcae a las 3 de la madrugada, porque después llega para 3. O será de la actualización que no... No me vino bien, o con... No, ni idea. Ah, bueno. No modo. What the fuck? Es asombroso. ¿Hopisas? No, no. No. No... Vale. Ok. Sigamos explorando. Miren... Miren el... Hay canciones que... Están en ne... oye cariño descansa si no te van a pasar cosas malas y no vas a querer que te visite en la madrugada y que te vaya a pasar cosas malas bueno gente y así concluimos el especial de halloween de este año de por sí fue algo muy improvisado como verán así que inclusive les tengo que confesar algo editando este pinche vídeo me asusté fuera de broma me asusté fuera de meme me asusté bueno en fin espero que les haya gustado fue algo muy muy raro hacer esta cosa así que nada sin más les dejo mi enlace de disco ahora ya abajo en la descripción el que se quiere pasar a visitar nada si usted quiere este y nada sin más yo soy tackle fernan y me despido bye bye y cuídense y feliz halloween y y y y y y y y